Buenas noches a todos Bienvenidos a otros inspeccionarios Vamos a estar haciendo unos pequeños cambios No en las dinámicas de la presentación Eso va a seguir con la calidad de siempre Con la excelente calidad Lo que vamos a hacer hoy son varias cosas Uno vamos a tener un intermedio para relajarnos, conversar Entonces a la mitad de la charla vamos a parar 10 minutitos Para que tengamos tiempo de relaxing Y lo otro que vamos a hacer Nuestra super mega innovación Que a nadie nunca se le ha ocurrido en la vida Es vamos a hacer una tómbola A la mitad del intermedio Vamos a jugarnos esta tómbola La dinámica es simple Es pura dinámica de kermés de iglesia Básicamente cada uno pone 10 mil en la tómbola ¿Cierto? Nosotros La comisión de Arifas Públicos y Espectaculos Recoge los 10 mil de cada uno Y eso va hacia Se convierte en un bono Para comprar libros acá en la valija Y el que se la gane Pues va a tener la oportunidad De gastarse todo ese hermoso dinero En libros acá El puesto vale 10 mil pesos La idea es que todos participemos Entonces tanto como porque El premio está super interesante Como también por apoyar la librería Que nos ha abierto las puertas Y que son lo más chévere del universo Entonces hay que La idea también de la tómbola Es pues también que se vuelva Con una actividad integradora Entonces a la persona que gana la tómbola El próximo mes lo esperaremos acá Para que venga a presentarnos Qué compró Que nos muestre Como ay si miren Muérense la envidia Entonces eso vamos a hacer En el intermedio Y va a ser con papelito Así de que anotamos el nombre Y un numerito Todos los numeritos Saca el numerito Y el que gana No es más Así es que los dejo Con la segunda parte De la secundidad Buenas noches ¿Quiénes alcanzaron a estar aquí En la primera exposición? ¿Quieren un resumen O alcanzaron a ver el video Que está colegiado en Youtube? Una breve introducción A partir de la salida De la película de Arrival Se puso llamada Por un muy corto periodo de tiempo Pero con mucha fuerza La lingüística En la ciencia ficción Entonces La exposición Trataba De las visiones Que en realidad De lo que he leído De ciencia ficción Y lingüística Que no es mucho Pero De esas visiones De lingüística En ciencia ficción Tal vez una de las más interesantes Es la de Ted Chang Que el autor del cuento En el que se basa la película El título No tiene nada Que ver con el cuento El título tiene que ver Con La guía del viajero intergaláctico Ah Qué pena Primero Hay unas La idea en general Es que hay una serie De problemas De Lingüística Que aborda la ciencia ficción Y casi todos Tienen que ver Con el problema central De la comunicación En Muchos Aspectos Uno de los aspectos Claves Es Que es el que trata Arrival Es Cómo logramos Comunicarnos Con una raza Extraterrestre Con seres no humanos Pero hay otros Muchos Problemas de ciencia ficción Por ejemplo Si ustedes se han dado cuenta La mayor parte De libros de ciencia ficción Es demasiado complejo Tratar de explicar Que en un Imperio vasto Y extenso A pesar de que Sabemos que va a haber Mil variantes De mil idiomas Todos son capaces De entenderse Entonces El problema De El multilingüismo Es uno de los problemas Que también se aborda En la ciencia ficción Primer video Que había puesto La vez pasada Aquí rápidamente Es una escena De Star Wars Onde Se puede ver Que cada Personaje Habla básicamente En su lenguaje Pero pues Nos demoramos mucho Viendo los videos Esos están Están colgados Ah Lo siguiente Es que en realidad Uno de los sueños Más grandes También que se ha trabajado En la ciencia ficción Es precisamente La solución Que le dan En Star Wars Es que Todos tienen Un multilingüismo Parcial Aunque nadie Hable la lengua Del otro Todos terminan Entendiéndolo De alguna manera Entonces Lo siguiente De lo que yo hablaba Es que Otra de las soluciones Interesantísimas Y más plausibles Entre comillas De la ciencia ficción Con respecto al multilingüismo Es la solución De Douglas Adams En En la guía Del viajero intergaláctico Como no se va a escuchar Tanto ¿Alguno de ustedes Conoce la guía Del viajero? Esto que aparece aquí Es el pez de Babel Uno de los principios Fundacionales De El universo De la guía Del viajero Es un animalito Que cuando uno Se lo pone En el oído Se alimenta Del lenguaje Y excreta Semántica Y entonces Uno es capaz De entender La lengua De cualquier ser Del universo Aquí está la cita De donde viene El título De la exposición Resulta que Otro de los problemas Grandes Y hoy si vino El personaje Que me pueda Ayudar a hablar De eso Es Que otro De los multilingüismos Brutales Es si ustedes Viajan en el tiempo No van a encontrar Fácil la comunicación Tampoco Porque Las lenguas Cambian cada Cierto periodo De tiempo Si ustedes viajan La sabana De Bogotá Hace mil años ¿Quién de ustedes Se podría comunicar Aquí con los nativos? Hoy viene una persona Que quería invitar Por eso Es una persona Que está trabajando Con las comunidades De Bogotá Para reconstruir La lengua Sería lo único Que por lo menos Podría darse una idea De qué carajos Es lo que está Escuchando Bueno La cita es muy interesante Por lo siguiente ¿La alcanzan a leer ahí? ¿O se las leo? Se está viendo como Raro ¿Alguien me puede ayudar A enfocar eso? Uno de los problemas Fundamentales En los viajes A través del tiempo No consiste en que Uno se convierta Por accidente En su propio padre O en su propia madre En el hecho De convertirse En su propio padre O en su propia madre No existen problemas Que una familia Bien ajustada Y de mentalidad abierta No pueda solucionar Tampoco hay problema Alguno En cuanto a modificar El curso de la historia El devenir de la historia No cambia Porque toda ella Encaja como un rompecabezas Todos los cambios Importantes se producirán Antes de que las cosas Que supuestamente Deberían cambiar Y al final Todo se arregla Sencillamente El problema fundamental Es de gramática Y para ese tema La principal obra De consulta Es la del doctor Dan Callejero Manual del viajero del tiempo Con mil Uno formas verbales Este libro enseña Por ejemplo A describir Algo que está A punto de ocurrirle A uno en el pasado Antes de que se salte Dos días Con el fin de evitarlo El suceso Se describirá De manera diferente Según con quien Se esté hablando Según con quien Esté hablando uno Desde el punto de vista Del tiempo natural Desde un momento En el futuro lejano O en el pasado remoto Y se hace más complejo Por la posibilidad De mantener conversaciones Mientras en realidad Uno se dedica a viajar De un tiempo a otro Con intención de convertirse En su propia madre O en su propio padre Antes de dejarlo La mayoría Llega hasta el futuro Semicondicionalmente Modificado Del subjuntivo Intencional Subinvertido Del pasado plagal Y en realidad En ediciones posteriores Del libro Todas las páginas Que siguen a ese punto Se han dejado en blanco Para ahorrar costes De impresión Entonces Ese es El motivo Del título de la introducción Y aquí si les hago Una presentación grande Y me salto hasta donde Yo La mayor parte De La Lingüística De la ciencia ficción Ha tratado Sobre todo Una de las teorías Más importantes En lingüística De la relación De la mente Y el lenguaje Que se llama La hipótesis De Zapiri-Whorf La hipótesis De Zapiri-Whorf Tiene Como fundamento Y más en ciencia ficción Cuando no La han trabajado mucho La idea De que el lenguaje Condiciona La forma en la que Vemos el mundo Inclusive puede llegar A transformarlo Entonces En muchas Obras Que ustedes Recordarán Como 1984 Si es en 1984 Que es la neolengua ¿Verdad? Sí Sencillamente El poder Recortando Las palabras Que pueden Utilizar Los hablantes Hace que Se vuelvan Sumisos Esa es una idea Que parte De la hipótesis Zapiri-Whorf Entonces Lo que yo les contaba Ya a grandes rasgos Es que A nivel lingüístico Pues la hipótesis Suena muy bonita Pero Es como una de las partes Que se ha vuelto Más pseudocientíficas De la lingüística Porque efectivamente La gente La utiliza Para decir Que cambiando El lenguaje Uno puede Modificar la realidad Y la idea De ellos Nunca fue esa Y en la segunda Digamos La parte Interesante De la llegada Y del cuento De Ted Chang Que se llama Historia de tu vida Es que él trabaja Otras cosas Que son Mucho más profundas En la relación De La mente Y el lenguaje Que no tienen Que ver necesariamente Con la hipótesis De Zapiri-Whorf En la película En la llegada Lo que más trabajan Es Una de esas visiones Absolutamente locas De La visión de Zapiri-Whorf Que es algo así como Que si uno pudiera Pensar gramaticalmente De una manera distinta En el tiempo Podría ver el futuro Algo así Lo trabajan en la película Así las presentaciones Zapiri-Whorf El otro Worf Este sí es el Worf Real Estos dos personajes Fueron un antropólogo Y un ingeniero químico El antropólogo Fue profesor De ingeniero químico En lingüística Vaya usted a saber Porque un ingeniero químico Termina metiéndose En clases de lingüística Pero pasa Y Zapiri Fue alumno De uno de los Lingüistas más famosos De Estados Unidos De los que más trabajó Con las lenguas indígenas Norteamericanas El profesor Fran Boas Y el profesor Fran Boas Que estaba trabajando También en teorías de la mente Fue el que Empezó a inducir Las historias Empezó a inducir En ellos la hipótesis De Zapiri-Whorf Aquí no me detengo Aquí mostraba Digamos Como las versiones simples Que trabajan En ciencia ficción Y con las que La gente Se queda trabajando Y es que La lengua que hablamos Condiciona la realidad Que experimentamos Y la lengua que hablamos Condiciona la manera En la que interpretamos La realidad Son la versión fuerte Y la versión débil De la hipótesis De Zapiri-Whorf La que más trabajan En ciencia ficción Es la idea De la versión fuerte Una versión un poquito Más trabajada En los mejores cuentos Es que De todos los elementos De una cultura El lenguaje Es el que Más condiciona La manera En la que Esa cultura Interpreta el mundo Porque el lenguaje Es una herramienta Taxonómica Y es la principal Herramienta taxonómica De una cultura Si una cultura No tiene Ningún otro método De clasificación Entre comillas Científico Por lo menos El lenguaje Dice cómo Dividen ellos La realidad del mundo Y en la versión débil La lengua que hablamos Refleja Como ustedes Están viendo En la versión fuerte El lenguaje Como principio Taxonómico Si condiciona La percepción del mundo Y en la versión débil Sencillamente Lo refleja Otra vez Refleja La visión de la cultura Entonces les ponía aquí Lo que en realidad Escribió Sapir Que no tiene nada Que ver con eso Para Sapir En realidad El pensamiento Y el lenguaje Son Relativamente Pueden funcionar Aparte Y el lenguaje Según él Es Incluso Anterior al pensamiento Y se expresa A través De lenguaje Se puede expresar El pensamiento Pero no están Necesariamente Vinculados Eso es más o menos Esa Referencia Y esta referencia Era La que decía Worf Yo cuando no había Leído mucho de ello Siempre le echaba la culpa De la hipótesis débil Y de la interpretación De la hipótesis débil A Worf Porque la versión De él Es una versión Más fuerte De la hipótesis Pero si ustedes Leen aquí Él tampoco está diciendo Que si ustedes Dicen Que No sé Que Los mensajes Enviados en Whatsapp Son Verdes Y no azules Etcétera Etcétera Entonces la realidad Para muchas personas Cambia Y interpretan Que sí Que eso es un mensaje Que me llegó Y no un mensaje Que leí Pero bueno El caso es que Hay una serie De problemas Con las interpretaciones De estas hipótesis Y el siguiente problema Es un mito Que se difundió mucho Y era que Los Inuits Tenían muchas palabras Para nieve Eso refleja Un problema Otro problema Que tiene la hipótesis De Zapir y Worf Mal interpretada Y que tiene El racismo positivo Entre comillas Y es que Cualquier cosa Que sea exótica Entonces termina siendo buena Porque es exótica Y se le busca más magia De la que tiene Entonces En lingüística Se corrió mucho Digamos Como a nivel general Se corrió mucho tiempo El rumor De que las lenguas Tenían muchas palabras Para nieve Esa Esa mentira Viene del pobre Profesor Boas Que estaba sencillamente Haciendo una comparación Entre que En inglés Nosotros tenemos Muchas palabras Para agua La palabra lluvia Es una forma de agua La palabra rocío Es una forma de agua La palabra ol Es una forma de agua La palabra hielo Es una forma de agua Y el dijo Pues miren que los Inuits También tienen muchas palabras Aparte de que nosotros A un tipo de agua Le llamamos nieve Ellos subdividen la nieve De unas maneras distintas Y también tienen una palabra Para tal nieve Para tal otra Mencionó cuatro En los últimos listados Del chisme Ya decían que tenían Como cien palabras Y eso a nivel lingüístico Lo que reflejaba Es lo que pasa Con la pseudociencia Cogen parte de una verdad Y la vuelven Una mentira muy grande ¿Por qué salieron Con ese conteo De cien mil? Primero Porque no habían estudiado No se habían fijado bien Como funcionan Las lenguas inuit Las lenguas inuit Son aglutinantes Lo que quiere decir Que funcionan Parecido al alemán Que para formar una palabra Cogen otras partecitas De las palabras Y las juntan Entonces ellos efectivamente Pueden tener tantas palabras Para nieve Como quieran Según lo que tengan Que juntar con la nieve Y lo segundo Es que hay muchos pueblos inuits Que tienen muchas lenguas inuits Entonces efectivamente Decir que los inuits Tienen 50 palabras para nieve Es como decir que los europeos Tienen 50 palabras para nieve Si tienen 50 idiomas en Europa Pues pasa eso Aquí estaba la explicación Pero nos la vamos a soltar Tienen que ver con todo ¿Usa para detener su puerta? ¿Esta bella cosa sagrada? Sagrada es una decoración Como un escudo de armas O un libro de cuentos Es un pedazo de madera Que mis hijos me ayudaron A tallar una linda mañana De sábado No se atreva a decirme Que no puede percibir la energía Los blancos son igual de bobos Yo soy piel roja Entonces debo ir con los osos A bailar O escuchar al espíritu del viento Te tengo noticias Yo trabajo para vivir Soy bautista Y estoy muy orgulloso Pero ¿Seguro? Y por cierto hijo Solo tengo una palabra para la nieve ¡Nieve! Bueno Entonces aquí ya Viene la parte de la exposición Donde nos íbamos quedando La vez pasada Que es La hipótesis en realidad Siempre se refiere Si ustedes la leen Las hipótesis en serio lingüística Se refieren a la gramática No al léxico Todos los ejemplos Que hemos visto Tanto en ciencia ficción En la neolengua Como en Otras obras de ciencia ficción Siempre toman la La Hipótesis de Zapier y Wolf Como si cambiar las palabras Fuera lo que funcionara Y ellos siempre se refirieron Aunque pusieron los ejemplos Con palabras Siempre se estuvieron Refiriendo a la gramática Y en lingüística Pues la separación Entre lo léxico Las palabras Y la gramática Es una separación Grande e importante Entonces Lo siguiente De lo que Que es lo que Si trabaja Digamos el cuento De Ted Chiang Es lo que puede ocurrir Cuando la gramática Es en serio La que cambia Entonces les estaba Poniendo yo aquí Algunos ejemplos En la En los estudios De la hipótesis De Zapier-Worf Lo más conocido Son los resultados Que tuvo En la búsqueda De universales Cognitivos humanos Universales Experimentales Lo que quiere decir Que no es que sean Universales Porque Los científicos Creen que son Universales Sino porque A donde han ido Les ha funcionado Entonces Tenemos Dentro del lado Léxico Por ejemplo La clasificación De los colores Las palabras Para color En las distintas Lenguas Una de las cosas Que se descubrió Gracias a esos Experimentos Es que Bueno Originalmente Entonces Lo primero Una de las Demostraciones Era que Había culturas Que no tenían El mismo rango De colores Que nosotros Para expresarse Por ejemplo Las culturas Suramericanas Sobre todo Las que vienen En la selva Tienen un rango De colores Bastante corto Y lo que casi Siempre ocurre Es que Unen el verde Y el azul Entonces Una de las Primeras conclusiones Que uno podría sacar De la Si la teoría De Zapir y Bohr Fuera cierta Es que Ellos tienen Un daltonismo Natural Reflejado en el lenguaje Ellos no distinguen Entre el verde Y el azul Los primeros Experimentos Que se hicieron Básicamente Les ponían Les daban Una paleta De colores Y les decían Que los agruparan Y que descubrieron Que pues El verde Iba con el azul O sea que Si había una alta Probabilidad De daltonismo Después Otro científico Más inteligente Dijo Si los ponemos A clasificar Colores Que ya sabemos Cómo clasifican Pues los van a clasificar Cómo sabemos Que los clasifican Entonces Lo que tenemos Que hacer es algo En donde no clasifiquen El color Y nos podamos dar cuenta Si distinguen Si hay diferencia O no Entonces digamos Que lo hicieron Con ropa Camiseta azul Saco azul Pantalón azul Camiseta verde Saco verde Pantalón verde Camiseta roja Pantalón rojo Saco rojo Estaban distribuidos En distintas mesas Reúnan los elementos Que son parecidos El saco verde Iba con la camiseta verde Y no con la camiseta azul Ergo La hipótesis Del daltonismo Quedó totalmente Rebatida Bueno De ahí se sacó Una cosa importante Y es que efectivamente Si hay como una organización Más o menos general De los colores Si hay una cultura Que tiene solo dos colores Por lo general Son blanco y negro Si tiene tres Por lo general Le meten el rojo Si tienen cuatro Si voy bien Con los colores Si tienen más de Esos colores en general Pues va habiendo Como uno va sabiendo Que si la lengua Tiene determinado número De colores Va sabiendo más o menos Qué colores Son los que tiene la cultura Pero eso no quiere decir Que ninguno de los hablantes Tenga ceguera Algún tipo de esos colores Listo Otra de las cosas Con las que han sido Bastante polémicas Es el sistema De adjetivos Y numerales De adjetivos De nombres Y numerales De nombres numerales Los Los sustantivos Que reflejan Los números Resulta que no Todas las culturas Tienen la misma cantidad Ni el mismo sistema De organización De los números Nosotros podemos contar Hasta infinito Pero hay culturas Que en su lenguaje Tienen uno Dos Y más de dos O tienen uno Y más de uno O tienen uno y cinco Entonces otra de las hipótesis Es que ellos no tienen Concepto de matemática Que solo cuentan hasta dos Lo cual es absolutamente falso Su sistema lingüístico Por las necesidades De su cultura Nunca ha tenido Necesidad de expresar Otro tipo de números Pero ellos tienen Sus maneras de hacer cuentas Más allá de que Puedan decir El número exacto O no Ahora Por el otro lado Están los sistemas Que si son gramaticales Que si hacen parte De la parte ruda Del sistema lingüístico Está el sistema de género Que en todas las culturas Es el principal sistema taxonómico Los géneros Son como se clasifican Los sustantivos En una lengua A pesar de que Ordóñez Piense otra cosa Pero entonces resulta que En las lenguas humanas En todas las lenguas humanas No solamente hay Masculino y femenino Sino que también está Redondeado Con punta Plano Plano y de color rojo Cada cultura Que necesita Un sistema determinado De taxonomía Para reflejar Los elementos Que son necesarios Para su cultura Por lo general Marca alguna característica Determinada A través De una marca Morfológica O O léxica De género Nosotros tenemos solamente Masculino y femenino Pero Como les digo En las lenguas indígenas americanas Clasifican por ejemplo Las formas ¿No es cierto? Las formas son algo muy importante Para ellos Entonces una de las cosas Que ellos clasifican Son las formas Y las cosas planas Y la cosa Tiene punta redondeada Etcétera El sistema de número Que no tiene nada que ver Con el sistema De número Léxico Que Lo que dice Es la cantidad De personas Que participan En una acción Si Singular Nosotros tenemos Singular Y plural Pero hay algunas lenguas El único ejemplo Del que me acuerdo Ahorita es el griego Que incluyen un Dual por ejemplo Creo que Algunas lenguas indígenas Lo tienen No sé si el El chicha lo tenía ¿No? No pero el chicha Tiene una Clasifica a la tercera persona Con un solo Morfema Y ese morfema Incluye Tanto plural Como singular O sea No se distingue El chicha Entre singular Y plural Para la tercera persona Pero los sistemas Duales Uno dice Pero para qué Van a marcar Dos personas Entonces una de las cosas Que hace el griego Por ejemplo Es que cuando Hay un nosotros Cuando está la primera Persona del plural Marca un nosotros Distinto Si la persona Que está hablando Se incluye O si la persona Si la persona A la que se le está Hablando Está incluida En el nosotros O si la persona A la que se le está Hablando No está incluida En el nosotros Esos son un sistema De nombre El sistema De caso Que es un sistema Que marca también A nivel morfológico Sintáctico O también Lo puede hacer Dentro del sistema Léxico Marca qué Acción Es la que está tomando El nombre Dentro de Qué papel Está tomando El nombre Dentro de la acción Que se está realizando Y aquí están Esos eran los sistemas De nombre De aquí para abajo Están los sistemas Más relacionados Con el verbo Tenemos el tiempo Que es presente Pasado Futuro Pero otra vez No todas las culturas Tienen esas tres distinciones Tenemos el modo Que es una representación Sobre todo cognitiva Que nos dice Si lo que se está viendo Es real o no O qué grado De realidad tiene También he escuchado De algunos de mis profesores Y ya no me acuerdo De la referencia De la lengua Lastimosamente Que hay algunas lenguas No recuerdo Si eran americanas O africanas Que marcan el grado De realidad cognitiva A través de cómo Se experimentó La acción Si uno la vio Si uno la vivió Si uno la escuchó Si alguien En quechua O si uno la escuchó Por terceros Pero muchas lenguas Americanas También tienen ese sistema Sobre todo Sudamericanas Y sobre todo Amazónicas Que tienen una evidencia Y esa evidencia Y esa evidencia Cambia Entonces Si se dan cuenta Todas las probabilidades Que tiene un idioma Con eso De mentir Deberían ser Más pequeñas Porque uno estaba Aparte de todo Informando De qué manera Se enteró Del asunto Y uno de los primeros Importantes para nuestra charla Es el aspecto Que es Una temporalidad Referencial interna Aparte del presente El pasado Y el futuro El aspecto Lo que indica Es el presente El pasado El futuro Y la terminación De los acontecimientos Pero no dentro De nuestra realidad Temporal Sino dentro De la realidad Temporal Del discurso Ya vamos a eso De forma más sencilla Y aquí Viene este personaje Porque este personaje Es el que yo pude Conectar Con lo poquito Que he leído De cuál es una buena Interpretación Y cuál es un buen Desarrollo De la De la teoría De Zapir y Wolf Este señor Habla de la teoría De la metáfora En lingüística Se distingue un poquito De la metáfora literaria Porque la teoría Del señor Es que Básicamente Todas las construcciones Culturales Que nosotros tenemos Son basadas En metáforas Y la idea Principal de una metáfora En cualquier cultura Es que hay conceptos Abstractos Que son difíciles De expresar Y que uno los expresa Volviéndolos De alguna manera Como más vivenciales Entonces las metáforas Siempre existen Comparando una cosa Que es Abstracta Con algo Que es mucho Más vivencial Para darles unos ejemplos Así sencillitos De los dos tipos De metáforas Que él distingue Están las orientacionales Y las ontológicas Las orientacionales Es poner la dirección A algo que necesariamente No la tiene Una de las más típicas En nuestra cultura Es que las cosas buenas Están arriba Y que las cosas malas Están abajo Eso tiene solamente Sentido cultural En la realidad No funciona así Y sin embargo Nos permite explicar Y entender Las cosas De una manera Muy básica Se hundió En un sueño Profundo ¿Por qué se hunde Uno en un sueño? Porque esa representación Mental De sumergirse Ascendió socialmente Porque mejoró Su nivel social Porque tiene que estar Arriba Porque no puede estar Abajo Este tema Mejor dejémoslo Enterrado Y cayó en coma Por lo general Todas las cosas Que tienen que ver Con enfermedades Tienen que ver Con caídas Evidentemente Si hay una conexión Experiencial Pero no es real Uno puede estar enfermo Y puede estar de pie No hay necesidad De que se caiga Etcétera Y otra de las Que yo decía Que también Creo que Su merced era Que me había hecho La despaisada Que esa Se contradecía Naimara Bueno Pero aquí vamos Tenemos el título De la película Regreso al futuro Nosotros culturalmente Interpretamos El tiempo Como una línea recta El futuro está adelante Y el pasado está atrás La teoría de Leikoff De por qué algunas culturas Lo interpretan así Es porque Él dice que está muy Relacionado Y esto también Tiene que ver Bastante con el Con el cuento Por la forma En la que está Construido nuestro cuerpo Nuestros ojos Están hacia adelante Todo nuestro organismo Está hecho Para que nosotros Caminemos siempre Hacia el frente Y lo que nosotros Vemos del futuro Es lo que se va acercando Y lo que va pasando Va quedando atrás Listo Pero me contaba Rodrigo Creo que también Porque me contó Que en Aymara Y en chino también La representación Es al contrario Como ellos No pueden ver El futuro Pero se pueden Acordar del pasado Entonces para ellos La metáfora visual Está totalmente al contrario Para ellos El futuro Queda atrás Y el pasado Queda adelante Una de las cosas Una de las cosas Bonitas de la teoría De la metáfora Es que El señor Leikoff No dice que es El lenguaje El que modifica La realidad Sino que es Son los conceptos Culturales Los que se ven Reflejados a través Del lenguaje Y lo que uno puede Analizar en el lenguaje Es cómo interpreta La cultura Lo que está viendo Listo Y las otras metáforas Que son muy típicas Son las ontológicas Que es Darle realidad De ser a cosas Que no son reales Que no tienen Existencia física La inflación Tiene preocupados A los analistas La inflación Es un concepto Abstracto No tiene el poder De preocupar a nadie Son los analistas Los que se preocupan Por la inflación Pero nosotros Pero desen cuenta Que el nivel No es El que uno pensaría En una metáfora literaria Así como algo Bonito y estético Sino sencillamente Ustedes le están dando Una comparación Para volver una cosa Más consistente Algo que es Un concepto abstracto Y voy a perder el control Y el chiste Que ché la vez pasaba También Es que si no es El control del teléfono El control de la vida personal También es un concepto Abstracto Que uno no puede perder Creo que esto También me lo voy a saltar Un poquito Si no no alcanzo A llegar al final otra vez Me avisan cuando estemos En la mitad de la charla Lo siguiente que yo decía Sobre todo con respecto A las metáforas Es que aquí ya Me estaba metiendo En qué ocurre Cuando por lo menos A nivel ficticio Comienza a cambiar La gramática En serio Yo me enamoré De este cuento De Borges Que es Tlón, Ujvar Y Orvius Tertius No sé si lo han leído Si no de malas Porque se les va a spoilear Pero como cosa rara Así una temática Que nunca repite Borges Esto es Un mundo imaginario Hecho por unos Enciclopedistas Imaginarios Del mundo real Y en el mundo Comienzan a plantear Unas cosas Interesantes Acerca del lenguaje El mundo El mundo se llama Tlón Y está dividido En dos hemisferios Y tiene una lengua Originaria Y él comienza a hacer El análisis De la lengua Originaria En Tlón Resulta que una De las cosas Principales En lingüística Es que Desde que estamos Estudando las lenguas Tenemos más o menos La hipótesis De que Una Alocución Lingüística Está compuesta Por una acción Y un sujeto Por un verbo Y un sustantivo Pues Este señor Lo primero que dice Es que en la lengua Antigua de Tlón No existen Los sujetos No existen No se pueden No, si se pueden Construir Pero no existen Porque En este universo La visión de ellos Era más Idealista Él dice que allá En ese mundo Siempre ganó El idealismo Y la estética Y que a ellos La realidad Les importa un carajo Entonces Están ignorando Absolutamente Los objetos Y cuando tienen que Escribir un objeto No lo llaman Por un nombre Específico Sino Que lo construyen A través de adjetivos Y verbos Entonces aquí no hay nombres Solamente adjetivos Y verbos Entonces Nos pone esta frase Surgió la luna Sobre el río Como se dice En la lengua De De Tlón Léanlo por favor Pero La idea general De la transcripción Es Hacia arriba Detrás Duradero Fluir Luneció Así se dice Que la luna Salió sobre el río No hay Palabra luna No hay nombres por ahí Y refleja efectivamente No un cambio De la realidad Impresionante Sino una manera Distinta de percibirla En la que Los objetos No son lo importante Lo que son importantes Son las características Y las características Mezcladas con el momento Y el momento Se marca por una acción Y está La otra Visión Que es la de los lenguajes Del norte Que son aún más Idealistas No tiene por objeto La verdad Sino el asombro Están determinadas Por mera simultaneidad La causalidad Es una mera Asociación de ideas Entonces Ah bueno No mentiras Esta era la explicación De la anterior Esto sigue siendo del sur Entonces nos dicen Que todos los substantivos Son suma de adjetivos Que por ejemplo Para decir luna Usted tiene que Describirlas en el momento Entonces usted En ese momento Mira para el cielo Y dice Aéreo y claro Sobre oscuro redondo Etcétera 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 Y Ay Que bueno Ya acabamos Y aquí Llegamos al cuento Ahora sí Creo que hoy hay un tiempo Resumen de solo media hora Eh ¿Alguno de ustedes Tuvo oportunidad De ver la película Antes de que yo Se la despoñe del todo? Por favor Levanten la mano El caso es que Eh En la película Cuando la vean Tienen una técnica Para ocultarle algo Para ocultarles algo Que el autor nos revela Aquí desde el principio Y que como me Han mencionado Muchos Eh Lectores del cuento Especialmente Los literatos Si ustedes alcanzan A leer eso Va a tener algo molesto Al principio Cuando lo lean Va a parecer Que el traductor La embarró A mí nunca me pareció Porque yo Escribo así De mal a ratos Pero díganme Que es lo que No tan raro Aparte de todo El inicio es re bonito Tu padre Está a punto De hacerme la pregunta Este es el momento Más importante De nuestras vidas Y quiero prestar atención Captar cada detalle Tu padre Y yo Acabamos de volver Una noche De una noche En la ciudad Con cena y espectáculo Es pasada medianoche Salimos al patio Para mirar la luna llena Luego le dije a tu padre Que quería bailar Así que sigue la corriente Así que me sigue la corriente Y estamos ahora bailando lentamente Un par de treintañeros Oscilando uno al lado del otro Bajo la luz de la luna Como niños No siento el fresco De la noche en absoluto Y entonces tu padre dice ¿Quieres tener un hijo? En este momento Tu padre y yo Llevamos casados Unos dos años Y vivimos en la avenida de Elis Cuando nos mudemos Serás demasiado pequeña Para acordarte de la casa Pero te enseñaremos las fotos Te contaremos las historias Me encantaría contarte La historia de esta noche La noche en la que fuiste concebida Pero el momento adecuado Para hacerlo Sería cuando estés preparada Para tener tus propios hijos Y nunca tendremos esa oportunidad ¿Notaron algo raro? Para los que no lo notaron Hay gente a la que le molesta mucho Como están armadas Las conjugaciones verbales Del cuento Y aparece estar narrando Presente Para una hija Contándole un pasado Y a veces Menciona cosas Como si en ese pasado También hubieran cosas en pasado Entonces El complique del cuento Y aquí si ya Entramos en el spoiler total Leanlo de todas maneras Es muy bonito Independientemente del spoiler La película también En la película La historia es que Llega una Raza alienígena Se planta En varios lugares Del planeta Los militares Están cagados del susto Están tratando De comunicarse con ellos No lo han conseguido Muy bien Y llaman A uno de los Creo que Cinco personajes Que yo conozco En ciencia ficción Que es un lingüista Protagonista De un libro De ciencia ficción En este caso Una profesora Y El cuento Es el siguiente Estos extraterrestres Están tratando De comunicarse Con los humanos Eso lo sabemos Nos llegan señales Pero no tenemos Ni idea De para qué sirven Esas señales Entonces Lo que yo estaba comentando Es que ese sí Es uno de los problemas Principales Más allá de que Perciban la realidad De otra forma Es Cómo carajos Nos aseguramos De comunicarnos Con alguien Que no tenemos idea Ni siquiera si tiene Un lenguaje Como el de nosotros Una de las primeras Cosas que yo les decía Aquí la vez pasada Es que Hay muchos tipos De lenguaje Lo que los lingüistas Llamamos lenguaje humano Y lo que creemos Que somos capaces De entender Por raro que sea Tiene una serie De estructuras específicas Una de las características Principales De lenguaje De lo que los lingüistas Llaman lenguaje humano Es Que es un lenguaje Doblemente articulado Comúnmente en lingüística Se relaciona articulado Con que venga De la boca Pero desde que Se está reconociendo Que la lengua de señas También es un Lenguaje humano Y que cumple Con las otras características Pues lo modificaron Y se dieron cuenta Que igual También habían Hablado carreta Con lo de Con lo que Lenguaje hablado Es lenguaje articulado La articulación Tiene que ver Con articulación Como en los muebles Y como en las articulaciones De las manos Tienen varias partes Que están conectadas Y la articulación La clave En el lenguaje humano Es que Tiene una característica Que se llama Doble articulación Que no tiene Hasta donde sabemos Ningún otro tipo De lenguaje Ni humano Ni no humano Hasta donde he escuchado Parece que La danza de las abejas Tiene algo parecido Pero en que consiste La doble articulación Que el lenguaje Se construye Todo lo que nosotros Podemos decir Que tiene significado Se construye A partir de Unidades mínimas Que no tienen significado Cada uno De los sonidos De nuestro lenguaje Cuando está separado De una palabra No tiene ningún significado Y sin embargo A punta de combinatoria Y a punta de acuerdos Entre las personas Somos capaces De darle significado A los sonidos reunidos Entonces lo primero Lo primero que Un lingüista Buscaría Si se llega a encontrar Con un lenguaje extraño Es si tiene Doble articulación En la película Hacen otro experimento Más o menos Para intentar simular Esto Y es Ella lo primero Que intenta saber Es si los extraterrestres Utilizan nombres Y verbos Pero Una de las cosas Que la lingüística También se está planteando Es que las categorías De nombres y verbos No son necesariamente Universales En cambio En teoría La doble articulación Si la tienen Todos los lenguajes Y la gracia De la doble articulación Es que funciona De alguna manera Con estadística Entonces nosotros Nos podemos dar cuenta Si un lenguaje Que no conocemos Es un lenguaje Que podemos interpretar A punta de matemática Porque es un lenguaje Basado en estadística Lo que ustedes Están viendo A este lado Representa Ese nivel De doble articulación Esto es un espectrograma Que es la representación De voz humana Arriba En el dominio Del tiempo Y abajo En el dominio De la frecuencia Y pues Básicamente La idea Es que aquí Hay dos vocales Unidas Que cuando se unen Forman una palabra Etcétera Y nosotros Tenemos la capacidad De que los sonidos Divergentes Los podemos reunir Podemos examinar Esos sonidos Y verificar Si son palabras El cuadro de allá Está como una representación De lo que En la película Y en el cuento Llaman Semiogramas Los semiogramas Son un tipo de escritura Que es el segundo Tipo de escritura Con el que están Tratando de comunicarse No Aquí Ellos tienen Sonidos Y nos están enviando sonidos Sabemos que pueden tener Un lenguaje articulado Basado en sonidos Y lo otro Es que nos están Mandando Dibujitos En la película Los dibujos son círculos Y los dibujos Se montan Y se desmontan Para formar Dibujitos nuevos Si eso funcionara Como funciona En la película Que sencillamente Tienen una forma De un círculo Le quitan un pedazo Y meten otro pedazo El cuento No sería tan interesante Porque funcionaría Lo mismo Que el lenguaje natural El problema Es que En el cuento Funcionan más bien Como un cuadro de Escher O sea La composición Está hecha Más bien Como que Cada símbolo Tiene su Significado Para un momento Específico En una condición Específica Y si ustedes Intentan mezclar Pedacitos del signo Para formar otro signo No les va a funcionar Entonces Lo que más Les preocupaba A los lingüistas Porque parecía Que era lo que Más llevaba información Era entender Ese otro lenguaje Entonces aquí Había puesto Algo que no es Tan importante Por ahora Pero Tanto en el cuento Como en la película Los chinos Juegan un papel Importante En el descubrimiento De los dos lenguajes Pero porque Se pueden acercar Ellos más fácil Al segundo El sistema de escritura De los chinos Está basado en ideogramas Que no son lo mismo Que semiogramas Porque los ideogramas Y tienen unas formas específicas Que ya después De que quedan fijadas Representan el mismo significado Siempre Aunque ellos puedan crear Un ideograma Para cada idea Que se les ocurra Después de que queda fijado Y ellos se ponen de acuerdo Tiene solamente Esa forma Y la combinación Y las reglas de combinación Que ellos tienen Para escribir el lenguaje Esto que ha puesto aquí Son jeroglíficos Que la idea de jeroglíficos Es una idea intermedia Entre este mundo Y este mundo Porque los cerebríficos A pesar de que tengan Formas de animales Y cosas Están representando Una escritura Semialfabética Aquí no está representado El patito sobre el güey Sino que ellos Utilizaron Por ejemplo El inicio de la palabra pato Y el inicio de la palabra güey Para formar otra palabra Esa es la idea De los Bueno Entonces Hay un meme Re bonito Que vi en estos días Es que alguien La vez pasada Me había preguntado Que cuántos sonidos Podía producir El ser humano He visto un meme En estos días Muy bonito Que dice Oye chica Muéstrame Qué puedes hacer Con tu boca Esto es el alfabeto fonético internacional Que es Un trabajo de Fonetistas Para intentar describir Cuáles son los sonidos Que podemos Y no podemos producir Lo que ustedes ven aquí Los lingüistas Lo llaman Modo de producción El modo de producción Básicamente nos dice Cómo está saliendo El aire de la boca Si lo estamos obstruyendo Si lo estamos parando En algún punto de la boca Si lo estamos mandando Por la nariz Si lo estamos sacando De los pulmones Bueno Toda esta tabla Menos Esta última De abajo Son todos los sonidos Que podemos producir Mandando el aire De los pulmones Hacia afuera Y lo que representa De aquí para allá Es el punto de articulación Que lo que nos muestra Es Cómo se modifican Los sonidos Cuando nosotros Cambiamos la posición De la lengua Dentro de la boca De la lengua O no de la lengua Porque las bilabiales No se hacen con la lengua Entonces Aquí nos dicen Donde ocurre El grado De cierre Que nosotros estamos haciendo Oclusiva bilabial Y Utilizamos la convención Derecha izquierda Para decir que tiene sonido O no tiene sonido Entonces la letra Nuestra letra P El sonido Ese sonido Es representado Es representado Como una oclusiva Bilabial sorda Y La letra B Tiene exactamente El mismo modo Y el mismo punto De articulación Pero tiene sonido Esa es la diferencia Bueno Esos son todos los sonidos Que puedo producir Cuéntenos Por favor Esta línea De aquí abajo Que también está representada aquí Son los sonidos Que podemos producir Eyectando aire Con otras cosas Que no son los pulmones Estas dos son las más complicadas Estas dos son las más complicadas Que son las eyectivas Y las implosivas Esas se utilizan Aprovechando que Todos los sonidos Que nosotros producimos Están basados En la presión de aire En las cuerdas vocales Las implosivas Y las eyectivas Se basan en la idea No de mandar el aire Desde los pulmones Sino De cerrar la laringe Y expulsar el aire Yo Creo que no las puedo replicar Creo que eso Existen todavía En algunas lenguas aplicadas Pero no estoy en lenguas americanas También Pero no estoy seguro Entonces lo que ustedes hacen Es cerrar la glótis E intentar mandar aire ¿Va? ¿Va? No ¿Va? 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 Es raro Los que son más bonitos De explicar Sobre todo porque A mí me decían En clase me decían Que no existía Que esas lenguas Ya no existían Se consideran las lenguas Más antiguas Porque son los primeros sonidos Que podemos producir En una etapa De la evolución En que la laringe No había llegado Al punto donde está Nuestra laringe Está en una posición Muy rara Con respecto al resto De animales Seguramente eso ocurrió Cuando nos paramos Y caminamos En posición de guía La mayor parte De animales Tienen totalmente Separada La vía respiratoria De la vía digestiva Ergo pueden Emitir sonidos Y comer al tiempo Y no se ahogan Eso solo le pasa A los bebés humanos Ya después de cierto tiempo La laringe Sube hasta una posición Donde uno Pasa saliendo Y habla al tiempo Y puede estarse muriendo Estos sonidos Se pueden hacer Absolutamente Sin comprometer Las vías respiratorias Entonces se consideran Sonidos muy antiguos Viven en una lengua africana Que es la que hablaba El compañero Nelson Mandela Que es el Sosha La lengua de los bosquimanos Y consisten en hacer Clicks Con La boca Haciendo Oclusiones de aire En diferentes partes Y labial Dental Posalveolar Palatoalveolar Y alveolar lateral Yo creía que Yo creía que eso no existía Y no solamente existía Sino que fue muy famoso Ustedes alcanzaron a escuchar Es que hay gente Diversas edades Pero los más viejitos Debieron conocer A un señor Que se llamaba El general Que cantaba una canción Que se llamaba El patapata El patapata Es una canción Sosha Y cuando ellos dicen Patapata La versión original No es patapata Y yo no la podría pronunciar Voy a pedirle al compañero Esta mujer que va A cantar aquí Es Miriam Makeba Una de mis cantantes Africanas preferidas Va a cantar en Sosha Una canción Donde hace la explicación De cómo funcionan Esos sonidos en su lengua Y van a escuchar la canción Esta es la canción a hacer esta canción click song porque no saben decir o como o como y 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 notan que suena una clave no es una clave es esta letra es parte de la lengua de ellos llegan al nivel de musicalidad tan impresionante que marcan el ritmo en las palabras bueno esos son todos los sonidos que pueden producir una lengua buena si hay más de uno creo que están si mal no estoy ella alcanza a hacer esos tres en la canción ahora desmentir una mentira que había dicho la vez pasada resulta que cuál es la investigación que puede hacer un lingüista para saber si una lengua es una lengua humana o no hay una ley matemática de estadística que se ha descubierto que funciona en la mayor parte de cosas que hace el hombre por algún motivo parece funcionar que se llama la ley de Sif la ley de Sif funciona para cosas por ejemplo como determinar la relación entre los tamaños de las ciudades de un país y lo que dice es que la ciudad más grande por lo general es más o menos el doble de grande que la segunda la segunda el triple de grande que la tercera etcétera 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 una de las cosas que descubrieron cuando se lo comenzaron a aplicar a las lenguas naturales es que sobre todo las lenguas naturales obedecen a la ley de Sif si ustedes escogen un libro una gran cantidad de palabras de una lengua se van a dar cuenta que la palabra más utilizada es casi el doble de utilizada que la segunda más utilizada que la tercera más utilizada etcétera 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 yo les había dicho que si por ejemplo ustedes hacían el experimento con lenguas artificiales como por ejemplo se van a dar cuenta que no la cumplía pero hice el experimento y maldita sea todos estos datos la página que ustedes ven arriba es el lugar de donde saqué los datos ahora es un mundo muy feliz para los lingüistas que no quieren hacer trabajo de campo todo me lo bajé de lugares donde están las transcripciones de las películas a diferentes idiomas subtítulos.org etcétera etcétera tiene un corpus de traducción de películas a distintos idiomas entonces ahí tenemos Klingon español inglés chino no Klingon si les hice trapo porque Klingon evidentemente no va a conseguir una película subtitulada a Klingon no hay gente tan fricosa si yo lo quería hacer hay dos obras que están traducidas a Klingon completamente lo quería hacer con esas dos está Gilgamesh completamente traducida a Klingon y Hamlet completamente traducida a Klingon lo cual sería muy chévere pero costaban 8 dólares en Amazon y prefería hacerlo con la Wikipedia en Klingon entonces el dato que ustedes ven en Klingon que es el azul es la Wikipedia en Klingon los otros datos son corpus de subtítulos de películas y lo que está representado aquí a esta altura las dos son escalas logarítmicas y lo que está representado aquí es la frecuencia de la palabra contra que digo el ranking de la palabra la primera palabra la segunda palabra etcétera etcétera contra la frecuencia de aparición normalizada a uno la ley de Sif cuando uno la saca así con la fórmula debe dar más o menos así una lengua humana debería acercarse a esto si la gráfica sale muy parecida más o menos cercana es una lengua humana tiene la posibilidad de ser una lengua natural humana aquí está la del Klingon y si ustedes se dan cuenta carajo no está muy diferente aquí hay varios problemas metodológicos esto lo hice esta mañana pero uno de los problemas metodológicos más graves es que los corpus no son comparables en cantidad de palabras y la normalización puede meter un error grande ahí el corpus más grande evidentemente es el del inglés y si ustedes ven la línea del inglés pues al final después de esta pequeña corba hacia arriba es la que más se termina apareciendo en rojo el español de hecho comienza muy parecido al Klingon pero ya después termina unificándose y evidentemente entre más cantidades de palabras haya más termina tendiendo hacia hacia la curva normalizada y lo que ustedes sí pueden notar en el Klingon es que funciona al principio y al final se esparrama eso puede ser porque en el Klingon había muchas menos palabras o sea la palabra del inglés el corpus del inglés tenía 19 billones de palabras el de español tenía seis mil millones el de chino me parece que tenía como siete mil millones y el de Klingon tiene como siete mil palabras entonces una de las primeras cosas que ocurre de todas maneras y eso sí lo puede ver uno acá es que la ley se cumple al principio sobre todo en el Klingon porque la gente que estaba intentando hacer la traducción en el Klingon básicamente lo que está haciendo es transcribir del inglés al Klingon entonces está reflejando la estructura de una lengua natural cuando ellos se referían a que esto no funcionaba en lenguas naturales es que si ustedes escogen separadas todas las cosas que en realidad se hayan dicho en Star Trek en Klingon ustedes se van a dar cuenta que ahí sí no va a cumplir necesariamente esa ley ¿por qué? porque los hablantes tienen preferencia ellos están haciendo sobre todo la pantomima para que haya sonidos raros etcétera, etcétera, etcétera un experimento muy interesante con esto es que por ejemplo uno puede ir a una iglesia evangélica donde hablen en lenguas puede tomar la muestra y puede descubrir que ellos están repitiendo la misma sílaba 300 veces pero digamos esta sería la primera prueba para determinar si la lengua si estamos en capacidad de entender una lengua completamente desconocida o no entre más se acerque a algunas de las características de la línea de este lado eso tiene una serie de parámetros y puede ir cambiando pero lo importante es que en escala logarítmica debe ser más o menos así o sea, si coge curvas extrañas ya sabemos que no sobre todo esto representa la entropía de información entonces si por ejemplo nos saliera una línea demasiado horizontal nos representaría que cada palabra de esa lengua corresponde a un concepto y la no, eso sería entropía infinita así más bien si la línea va así y entonces no podríamos entenderla sencillamente porque no hay ninguna manera estadística de determinar cómo están relacionados los conceptos con las palabras y si tuviera solamente una palabra para describirlo todo pues nos daría efectivamente una línea más o menos horizontal que lo que quiere decir es que la lengua no tiene entropía o sea, no tiene ninguna manera de expresar varias cosas bueno, listo entonces ahora aquí está el problema parece que esa lengua fuera del segundo tipo o sea, cada vez que ellos van a representar un concepto lo representan con un signo diferente si quieren hacemos una pausa aquí antes de la pausa entonces quiero recordarles a todos la dinámica del día de hoy vamos a tener nuestra tómbola acá nuestro tombolero principal que me acompaña el día de hoy va a recoger diez mil pesos por participante y a anotar su nombrecito y lo metemos en la bolsita y acá las Reifascos Reifascos y Espectáculos saca el papelito y el papelito gana y entonces ya tenemos el papelito para los que llegaron después de la explicación pues lo que hacemos es como hacer una bolsa de dinero que después se gasta aquí dentro de la librería todos la idea es como apoyar la librería comprándole libros entonces por eso hacemos este tipo de dinámica si es la primera vez apóyanos para seguirlo haciendo por favor si, si, o sea la idea es la idea no es solo participar por ganar libros y llenarse de libros pues para que nos sigan en Facebook sabe que aquí en la balija tiene todo tipo de libros una vez no hablamos no hablamos en la discusión Rodrigo Rodrigo de una vez porque es que si no eh déjalo aquí la próxima la organizamos mejor y conseguimos aquí como que algo que sea muchísimo más fácil ah bueno igual participa y se puede hacer uno de los dos es una cruz ¿qué van? ¿cerveza para que la balija? ¿ehhh? esto también toca reflejar en en libros en la idea es como no quedarnos sin espacio la gente todavía no está apoyando ah no este es ahí si no estamos listo eh como es su montaña ¿se acabe más? eh listo algo de cer Bceso ¿Dónde está mi expositor? La organizadora está en un pan Boric ¿Dónde está mi expositor? Sí, eso por favor, asegúrese que Oscar López Oscar López Oscar López Oscar López Oscar López Oscar López ¿Qué más? Bueno, voy yo. Guillermo Díez. ¿Qué tal? Va a 100 mil pesos la tórmola. Va a 100 mil pesos la tórmola, sí. Perdón, saco me recibido. ¿Ganas? ¿Listo? ¿Qué nombre, por favor? César 011. No, César 11. ¿Listo? Va para la tórmola. Y un momentito, por favor, para la tórmola. Y César 11. ¿Listo? ¿Qué más? Van 120 mil pesos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuál es la... 120? Guillermo. Dime. Pon a Carlos Rodríguez. Listo, ya lo pongo. ¿Ponje? Yo todavía no, todavía no, todavía no, porque no tengo... No tengo vuelta. ¿Llámenos, no? Sí. Bueno, tiene la deuda moral. Monje 12. Le puse 120, pero es 12. Le debo 40. Esa es de Carlos, Carlos 13. Pero ponme Carlos... ¿Pero es que siempre pongo un número? Con un poco Carlos 13. Ya lo puse. ¿No es que 12? Monje 120, pero menos 12. Carlos 13. Tiene que ir 130, ¿sí, va? No, porque me debo 40. Bueno, pues entonces tiene que ir 130. ¿Cómo decir? ¿Sí? ¿Listo? Van... ¿Cómo te llamo? ¿Me está echando de... Van 130. Bueno, ya para otro medio, organizamos... ¿Puedes decir cómo va a llegar la venta? ¿Cuál es el sueldo? ¿Puede que se encuentre? No, de todo el conmigo. Lo que se hace es que ustedes no lo van a citar. Se saca la persona. ¿Tiene el voto? ¿Es lo que se le conoce? ¿Se lo puso quién? ¿Se puso ahí? ¿Se puso ahí? ¿Se puso ahí? ¿Se puso ahí? ¿Se puso ahí el voto? ¿Se puso ahí el voto? ¿Se puso ahí el voto? ¿Se puso ahí? ¿Se puso ahí? ¿Se puso ahí? ¿Se puso ahí? Y dentro de ocho días uno viene, la persona se inspegna a esto, pero mirá a la chica. ¡Ah, me gané esto! ¡Esto fue a la pita! ¡Mueras de la pita! ¿Cuánto han, cierto? ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Daniela 14, ¿cierto? Muy bien. Y esto es la pita. ¿Y la verdad es que mi letra es impacitable? ¿Y la verdad es que mi letra es impacitable? No, eso no. ¿Sólo? ¿Esto está? ¿140, cierto? ¿No? ¿Está bueno? ¿Me he hecho dos veces? ¿Sí? ¿Sí? Qué bien. ¿De qué? ¿De la doble por hoy? ¿No? No. ¿De qué? 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 Vamos a ir. ¿De qué? No pruebo el 22, pruebo 8 días antes, creo que es 14 o el 29, cualquiera de las dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El siguiente problema. Llega del siguiente problema. Ya sabemos que esa lengua es probable que si sea una lengua que podamos entender. Entremos al problema de la comunicación. Entonces, resulta que dentro de la película y en el libro también se habla mucho de teoría de juegos. Para los que vayan a ver la película sin spoilers, si es spoiler de malas. uno de los primeros que comienzan a tener buenos resultados son los chinos porque comienzan a utilizar juegos para intentar entender la comunicación y uno de los miedos que les da en la película es que como en los juegos siempre tiene que haber un ganador los extraterrestres terminen entendiendo que los seres humanos son muy competitivos y decían competir en serio, ponerse bravos y darnos por la cabeza pero en lingüística en realidad hay otras formas de acercarse a esos juegos y en matemáticas también, la teoría de juegos una parte muy bonita en la película que es un recuerdo del futuro de nuestro personaje en que la niña, como el papá de ella es matemático y la mamá es lingüista la niña le pregunta a la mamá ¿cómo se llaman los juegos donde no hay un perdedor? si alguien sabe teoría de juegos un tipo de juegos que se llaman juegos de suma no cero que en los juegos de suma no cero los juegos de suma cero son los juegos a los que estamos acostumbrados que el que gana, gana a costa de los que están perdiendo uno apuesta a póker y en póker el que gana, gana a cuenta de los otros entonces la suma de lo que gana y lo que se pierde da cero eso es un juego de suma cero un juego de suma no cero son juegos en los que la idea no necesariamente es ganar y en las que, digamos, en las que la idea de todos los juegos es ganar pero no ganar a costa de los otros entonces, en teoría de juegos el más clásico es el dilema del prisionero no sé si lo han escuchado que cogen a dos bandidos, los separan y a los dos les ofrecen que si delatan al otro le reducen la condena a la mitad y al otro se la van a aumentar al doble ¿listo? entonces a uno lo cogen, lo paran por separado y el juego ahí está en que ninguno de los dos va a salir libre pero pueden salir beneficiados dependiendo de la solución que escojan eso es un juego de suma no cero pero antes de entrar a los juegos de suma no cero en lingüística hay una rama que se llama pragmática que lo que intenta es investigar cómo funciona el lenguaje para fines prácticos para los seres humanos en la sociedad la mayor parte de estas teorías las hicieron sobre todo filósofos del lenguaje filósofos más que lingüistas, filósofos y psicólogos y esta es una de las teorías que creo que se trabaja más o menos en el cuento y que yo considero básica para lograr comunicación con una raza alienígena resulta que en lingüística no la presentan como máximas conversacionales de Grice y la idea es que cuando las presentan en la forma en la que están expresadas parece que fueran más consejos para un comunicador social que un principio general en la necesidad de la comunicación son básicamente estas cuatro la máxima de cantidad dice que cuando uno va a expresar una información cuando quiere, tiene toda la intención de expresar una información tiene que expresar la información justa ni más ni menos de la información justa la máxima de cualidad es que lo que uno va a hablar está relacionado con el tema que uno quiere comunicar la tercera es de relevancia lo que uno está diciendo tiene que ser relevante para que la otra persona la entienda tiene que estar encuadrado en el contexto para que la otra persona la entienda y la de modo que lo que expresa es básicamente que uno está expresando la intención de comunicar si se dan cuenta sí parecen más bien consejos para un periodista pero lo que ocurre en realidad en todas las comunicaciones cuando intenta ver una comunicación es que esas máximas se cumplen aunque uno quiera transgredirlas y transgredirlas es una forma de cumplirlas entonces el ejemplo que me ponían a mí en clase es cuando uno se agarra por ejemplo con la novia y la novia no le quiere hablar y uno está intentando comunicarse con ella y ella voltea la jeta, se va para otro lado, etcétera, etcétera supuestamente no está cumpliendo la máxima de cantidad porque no está diciendo absolutamente nada pero evidentemente sí hay una comunicación ahí la comunicación es no quiero continuar comunicando con usted por este momento entonces cualquier una de las primeras cosas que tiene que pasar es que cualquier persona que esté jugando un juego de lenguaje tiene que jugar con estas máximas si se quiere comunicar lo primero que uno tiene que presumir es que se están cumpliendo estas máximas entonces en la película los extraterrestres y en el cuento los extraterrestres nos están mandando mensajes si nos están mandando mensajes lo primero que uno debe suponer es que ellos quieren comunicarnos algo entonces entre los mensajes que nos están mandando están cumpliendo estas máximas porque ellos quieren que nosotros entendamos entonces por ahí me preguntaban y si ellos en realidad están borrachos y están tomándonos del pelo si están borrachos y tomándonos del pelo eso también lo tendríamos que detectar también se están cumpliendo estas aunque el mensaje sea confuso aunque nos pongan a hacer 10 mil pendejadas ellos quieren comunicarnos algo especialmente si quieren montarnos una broma tienen que expresarnos algo entonces esas máximas tienen que cumplirse entonces lo primero otra vez en la película ella trata de saber si tienen nombres y adjetivos lo primero que uno tiene que cerciorarse es están llegando mensajes ergo estas máximas se están cumpliendo a partir del análisis de que está pasando en estas máximas uno puede llegar a la conclusión de cuál es el mensaje y la segunda teoría más importante que pueden trabajar ahí ya tiene que ver con filosofía avanzada yo a él no lo he leído mucho apenas un par de cositas pero han sido claves son los juegos del lenguaje de Wittenstein y aquí es donde se conecta todo con la teoría de juegos Wittenstein fue un filósofo alemán muy pilo que fue el que cambió casi toda la concepción acerca del lenguaje y le abrió las puertas en realidad a la pragmática y resulta que la teoría anterior del lenguaje es como que el lenguaje estaba muy vinculado con la lógica y que expresaba la lógica total del universo a través del lenguaje etcétera etcétera entonces se buscaban modelos lingüísticos en lo que fuera una lengua perfecta y pudiera transmitir la realidad de manera perfecta y se comenzó a trabajar mucho con matemáticas y todo el desarrollo de la teoría de la sintaxis matemáticas se trabajó en esa época para construir un lenguaje perfecto este man terminó diciéndole a la gente ustedes están hablando carreta toda la realidad humana incluyendo la filosófica incluyendo la lógica está fundamentada en el lenguaje en lo que estamos transmitiendo y nosotros en realidad todo lo experimentamos como un juego en el que lo que estamos haciendo es tratar de ponernos de acuerdo ustedes dicen que 2 más 2 es 4 porque ustedes llegaron a una conclusión a un marco teórico lingüístico armado en el que ese resultado 2 más 2 siempre les da 4 pero no es imposible imaginarse un marco matemático en que 2 más 2 es 5 y no haya ningún problema entonces el principio fundamental de los juegos de lenguaje si conocen la película que se llamaba La novena puerta y el libro se llama El Club Dumas no es de ciencia ficción pero el dibujito es muy bonito y tiene una clave abajo que es está relacionada con con Wittenstein nadie que nadie que no haya combatido según las reglas lo consigue en la comunicación siempre todas las personas que están jugando juegan con las reglas y los principios fundamentales de cualquier juego lingüístico es que si ustedes cambian una regla cambian todo el juego y que el lenguaje es un juego de suma cero o sea cuando uno está jugando a comunicarse nadie tiene por qué salir perdiendo pero lo siguiente que pasa es ok ya sabemos se están intentando comunicar con nosotros las máximas se están cumpliendo ellos tienen que estar jugando con nosotros un juego de lenguaje como nosotros lo estamos jugando con ellos pero como carajos hacemos para terminar entendiendo lo que en realidad nos están diciendo entonces el principio básico que ha funcionado desde mucho tiempo antes de que la estadística estuviera tan evolucionada es el principio de la piedra roseta es prácticamente imposible que nosotros podamos entender un lenguaje extraño si no tenemos un marco de referencia común como ustedes saben la historia de la piedra roseta es que había una piedra que tenía el mismo texto escrito en tres lenguas el egipcio escrito en jeroglíficos no lo conocíamos no teníamos la menor idea de él se había perdido hace mucho tiempo y siempre como era con dibujitos teníamos la idea de que aquí decía algo así como el león el espermatozoide el león se lo cortaron con cuchillos y le dieron bastonazos algo así pero resulta que por allá la gente que iba con Napoleón el tipo se dio cuenta pues si esto está en griego esto está en copto y lo de griego y lo de copto dicen lo mismo lo que está en jeroglíficos tiene que decir lo mismo y una de las primeras cosas que notó es que había palabras encerradas en círculos no estoy seguro de que para esa época ya se utilizaron las mayúsculas como nosotros las utilizamos pero una de las cosas que nosotros hacemos es que los nombres propios los ponemos con mayúsculas algo así debía existir en el francés porque el señor dijo y si estas vainas que están rodeadas por los por circulitos son nombres y también se dio cuenta que ocupaban más o menos la misma posición dentro del texto que ocupaban los nombres en griego dijo ahí la tengo esta palabra aparece la misma más o menos en las mismas concesiones y la misma cantidad de veces cuando en griego dice tolomeo escriben cuadradito media luna espermatozoide leoncito sentado etc entonces aquí dice tolomeo ahora si aquí dice tolomeo yo estoy empezando a presentir que esos monachitos no están representando ideogramas sino que están representando sonidos si puedo hacer más o menos la la identidad uno a uno de los símbolos puede ensayar con otros nombres a ver si donde aparecía la T no me va a quedar mal no la 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 que queda más fácil la O la O espermatozoide la O espermatozoide espermatozoide están en la posición de O entonces listo la tenemos ahora el siguiente problema es que como les decía los semiogramas no están construidos de esa manera los semiogramas una de las primeras cosas que empezaron a presentir todos era que no tenían esa estructura que el lenguaje que ellos tenían dos tipos de lenguaje distinto como de hecho por ejemplo pasa en el chino el chino escrito no necesariamente refleja el chino hablado en China hay muchos idiomas y muchos diferentes dialectos muy distantes y sin embargo el mismo tipo de escritura casi que lo pueden entender hasta en Japón que hablan una lengua completamente distinta porque está basado en la idea del ideograma más que en la idea de los sonidos fonéticos entonces la siguiente idea es tenemos que encontrar un marco de referencia común pero ya sabemos que el marco de referencia común con la escritura de los semiogramas no va a ser ni para un carajo la estructura digamos como lineal y sin embargo ellos seguían dándole a la estructura lineal pero lo que había pasado acá es que el el heptápodo se llaman heptápodos porque estos seres son heptápodos tienen siete patas entonces el heptápodo era una lengua basada en sonidos y era una lengua basada en doble articulación donde las unidades estaban definidas y ya habían comenzado a conseguir algunos logros y los primeros logros que empezaron a conseguir como en el ejército había tantos militares metidos fue que comenzaron a entender la matemática de esa cultura esa gráfica que está allá fue la piedra roseta que ellos encontraron no sé si ustedes la identifican pero eso es un diagrama de reflexión de luz de refracción de luz entonces donde está aquí el meollo del asunto en las primeras partes cuando estábamos hablando de lo de Borges les decía yo que en la reunión pasada que en ciencia hay dos posibilidades de explicar el mundo la más convencional occidental etcétera etcétera que es la causal que uno para explicar un acontecimiento le busca una causa algún fenómeno que lo ocasione algo que venga antes entonces si hay humo uno presume fuego y la causa del humo es el fuego pero está la otra explicación que es la explicación teleológica donde lo que uno comienza a asumir es que las cosas no ocurren por una causa sino que las cosas no es que estén destinadas a ocurrir sino que su propia naturaleza causa el efecto no sé si lo expliqué bien creo que la vez pasada decía que en Brasil habían enseñado que el gallo no cantaba porque salía el sol sino que el gallo cantaba porque estaba hecho para cantar para eso hicieron al gallo entonces aquí viene el detalle de cómo entendieron todos los semiogramas y cómo se entiende que esta persona el protagonista del cuento sin necesidad de viajar en el tiempo pueda experimentar la realidad temporal de una manera distinta esta es la explicación más tradicional y sencilla de un diagrama de reflexión de la luz dice sencillamente es facilísimo para entender hasta para uno que es bien bruto para las matemáticas dice que sencillamente el rayo reflejado se refleja con el mismo ángulo que el rayo incidente a partir de la perpendicular ¿listo? entonces pues es sencillísimo o sea uno no necesita ni siquiera sumar ni restar usted sabe que el rayo llegó con 60 grados se fue con 60 grados eso es una explicación entre comillas causal porque cuando ustedes comienzan a pensar cómo lo expresarían ustedes dicen el rayo se reflejó a 60 grados porque incidió a 60 grados la explicación que ven allá es la explicación teleológica entonces yo les decía que la vez pasada una de las primeras cosas cuando uno se comienza a explicar a estas cuando uno se comienza a acercar a estas explicaciones sin tener mucho conocimiento digamos de matemáticas y ciencias es que casi es como presentir que si hay una voluntad en el universo lo que dice toda esa fórmula larga de allá es que antes de que la luz salga del lugar donde va a llegar ella ya sabe cuál es su destino aquí lo que ustedes están viendo es una representación de las distancias que va a recorrer la luz para los que están más o menos cercanos a las ciencias que utilizan derivadas esto de aquí es una derivada con respecto a las distancias y es una derivada que en la teleología en las aplicaciones teleológicas se utiliza mucho que es un caso de máximos y mínimos las derivadas lo que tratan de explicar es cómo cambia un fenómeno a través del tiempo y cuando ustedes tienen una ecuación diferencial ustedes lo que pueden detectar es cuál es el cambio mínimo y el cambio máximo que va a ocurrir en un evento entonces lo que está expresado aquí es la distancia que va a recorrer la luz lo que está expresado aquí es cómo la va a recorrer cómo va a recorrer la mínima distancia lo que el señor encontró es que esta ecuación dice que la luz siempre va a recorrer el camino mínimo o el camino máximo entonces antes de salir de su punto de partida la luz ya sabe dónde va a llegar porque ella lo único que va a hacer es recorrer el camino más largo o el camino más corto entonces si ustedes se dan cuenta no es una causa sino que en la naturaleza de la luz está inmerso que la luz haga ese recorrido ahora cuál es el problema el mismo ángulo de llegada el mismo ángulo de salida una ecuación larga que es bastante difícil de resolver lo primero que se dieron cuenta fue que llegaron el primer teorema que descifraron de los septápodos fue este y entonces se dieron cuenta de un momento o sea nosotros hacemos una matemática re fácil basada en sumas y restas y en mirar un ángulo y en mirar otro ángulo y ellos están interpretándolo todo a través de una visión teleológica para ellos lo que para nosotros es difícil sacar una derivada para ellos es lo más fácil es como si estuvieran sumando o restando pero sumar y restar para ellos es tenaz no se lo pudieron explicar pero ya comenzaron a entender cómo carajos es que ellos estaban interpretando la matemática cuando ustedes se dan cuenta que ellos tienen una visión teleológica de lo primero que se dan cuenta es que su visión del mundo otra vez volviendo a la metáfora orientacional del profesor Reiko cuando nosotros tenemos una simetría bilateral y miramos siempre de frente y nuestras ideas son lineales y todo esto hacia adelante no es lo mismo que si por ejemplo el cuerpo de los septápodos es circular si ellos tienen una percepción circular del mundo pueden desplazarse en todas las direcciones pueden entender más o menos que el tiempo no necesariamente queda adelante sino que el tiempo va transcurriendo en otra dimensión espacial distinta y que una de las cosas que ellos pueden saber a través de su matemática es que muchas de las cosas desde que se originan tienen un destino porque a ellos esas cuentas del destino les quedan mucho más fácil de hacer matemáticamente que a nosotros entonces lo que terminó descubriendo nuestra compañera lingüista en el cuento es que los semiogramas reflejaban eso la reunión pasada me hacían la pregunta pero si cada símbolo tiene que modificarse en cada vez porque digamos otra vez no son como los ideogramas que hay un ideograma para muerte y ustedes siempre ven el ideograma y identifican que ahí dice la palabra muerte sino que si en este momento ustedes van a expresar la muerte tienen que expresar la muerte de alguien las condiciones de esa muerte etcétera entonces el ideograma va a cambiar y no va a cambiar con que ustedes le quiten un pedazo y le pongan otro porque el destino de cada ideograma está marcado desde el momento en que lo comienzan a escribir cuando lo comienzan a escribir ya saben todo el transcurso que va a tener y el punto al que va a llegar es la misma idea que con la luz entonces ahí fue que lo descubrieron y así fue que pudimos comunicarnos con un lenguaje tan absolutamente lejano del ser humano que no tiene una estructura lineal que no tiene una idea digamos de linealidad similar a la de nosotros y que tiene una percepción del tiempo distinta o sea aquí estaba más o menos ejemplificando con lingüística cómo pueden entender ese concepto más o menos esto es la representación creo que lo que están diciendo ahí es hay agua esperen me miro la de abajo hoy hay agua es lo que están diciendo ahí eso fue todo gracias estamos cerca que no me pase ya lo que ustedes están viendo aquí es una representación de la voz en el dominio del tiempo los cambios de la intensidad de la voz en cada uno de los segundos en los que uno está diciendo hay agua los lingüistas utilizamos esto para hacer transcripciones y descubrir en realidad que están diciendo ahí pero tiene uno que ser demasiado demasiado bueno y experimentado para saber que ahí están diciendo hay agua es como cuando los médicos despliegan el electrocardiograma y dicen aquí hubo un infarto etcétera etcétera pues más o menos uno ahí puede darse cuenta por ejemplo de que en estos lugares que hay bastante amplitud ahí debe haber una vocal porque las vocales son las que más amplitud vocálica pueden tener las que más amplitud de intensidad pueden tener uno sabe que por ejemplo aquí tiene que haber una oclusiva porque se redujo mucho la intensidad eso quiere decir que uno cerró la boca cerró el paso de aire cerró el sonido de alguna manera pero saber que dice ahí yo conozco personas que lo pueden hacer pero en realidad es muy difícil pero con un poquito menos de práctica en esto que es una representación en la frecuencia aquí ya no nos está mostrando que está pasando en cada segundo sino como está formada esa onda que vimos antes en ciertas ventanas de tiempo y a partir de esas formaciones o sea estamos pasando el tiempo a otra concepción distinta ya no es tiempo lineal lo que estamos viendo acá lo que estamos viendo acá es la composición en unos lapsos de tiempo unidos que nos dicen cuál es la componente de frecuencia de cada uno de los elementos que compone la palabra pero igual se ve que también se alcanza a distinguir y parecería como que fuera un escrito o sea la i está igualmente tiene la misma apertura más o menos en estas sobre el mil pero usted la podía ver en la anterior en la otra no obvio entonces a veces cambiar las perspectivas de cómo está uno interpretando el tiempo hacer esta conversión es durísimo le toca a uno saber una matemática re fuerte pero afortunadamente los computadores ya la hacen sin que uno sepa nada y en esta ya es muy fácil hacer el análisis en la otra la frecuencia iba de izquierda a derecha que iba de arriba de arriba a abajo de arriba a abajo y el tiempo no en la otra no había frecuencia en la otra había amplitud y había tiempo entonces una de las primeras cosas que uno puede ver aquí fácil es que efectivamente las vocales se identifican muy fácil una de las primeras cosas para identificar vocales aquí no quedó tan clara porque no es el tipo de pero es que en las vocales la barra de voz es mucho más pronunciada o sea el componente de frecuencia en los componentes de voz humana que están en los hombres como entre bueno no de los datos porque me embarco pero están en la parte de abajo del espectro se ve muy claro y una de las cosas claras de las vocales de todas las vocales es que las vocales son los sonidos más armónicos que produce la voz humana entonces lo que producen son efectos de este tipo ustedes pueden ver marcas no sé si las vean claras acá en lingüística los llamamos formantes y podemos identificar efectivamente que vocales si aquí no estuviera escrita y yo fuera lo suficientemente buen fonetista y tuviera buena memoria para decirles que el primer formante de una i tiene que ir a determinada frecuencia del segundo formante de una i más o menos entre determinada y determinada que una por ejemplo tiene otras frecuencias determinadas etcétera etcétera y desencuentra que lo único el único sonido medio consonántico que hay ahí es la g de agua este de acá medio consonántico y se dan cuenta que ocurre ahí la parte superior del espectro la que debe tener las frecuencias altas se va eso es por unas características especiales de donde se pronuncia la g si por ejemplo fuera una fricativa veríamos casi lo contrario de lo que estamos viendo aquí aquí se vería negro y en el espectro de arriba se vería toda la componente de sonidos que son ruidos que es lo que producimos ruido blanco que es lo que producimos cuando hacemos las fricativas entonces si se dan cuenta aquí no es que estemos viajando en el tiempo tenemos una perspectiva distinta de cómo estamos viendo el tiempo y esta perspectiva nos muestra mucho más de la que nos mostraba la perspectiva lineal del tiempo entonces la historia básicamente en la película la historia en general aquí se va a les poner el total es que ella le está narrando el cuento a una hija que todavía no ha tenido pero que ya está mal pero que ya está mal y ella nunca ella nunca 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 viajó en el tiempo en la película si parece que hiciera una vaina rara ahí pero ella nunca viajó en el tiempo sencillamente cambió su manera de interpretar el tiempo cuando comenzó a entender cómo funcionaba la lengua cuando ella comenzó a interpretar la lengua y comenzó a escribirla y a darse cuenta y a entender todo el mecanismo de que en realidad cada uno de los trazos desde el momento en que ella ponía el pincel en la hoja ya tenía todo su trazo predefinido ella comenzó a darse cuenta que cada una de sus acciones iban a tener una consecuencia definida eso tampoco quiere decir que el cuento sea fatalista y diga que el futuro está prescrito lo que quiere decir es que hay una perspectiva distinta de cómo se interpreta el tiempo y esto es lo último ya para cerrar cómo funciona la relación entre el tiempo y el aspecto en la lingüística resulta que en la lingüística uno todo el tiempo en el lenguaje uno todo el tiempo está viajando en el tiempo porque uno tiene dos marcos referenciales distintos a los que tiene que hacer coincidir son el marco del hablante imagínense que es este y el otro es el marco del discurso entonces en el marco del hablante es donde uno tiene lo que en lingüística se llaman los tiempos otra vez hay muchas culturas que no necesariamente tienen presente pasado el futuro sino que tienen un rasgo en donde estoy el presente y los otros son no presentes entonces la gente se pregunta y entonces ¿cómo carajos hacen para decir algo que pasó ayer? pues dicen ayer dicen alguna palabra que marque que el tiempo no presente es determinado tiempo no presente nosotros tenemos presente pasado el futuro esos son los tiempos pero a nivel interno del discurso si ustedes se dan cuenta que es una de las cosas que a uno le comienza a molestar en el inicio del cuento hay un marco referencial temporal dentro del discurso ese marco referencial es el que se llama aspecto y con el que uno se fastidia por allá cuando le comienzan a enseñar perfecto no perfecto plus con perfecto etcétera 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 con respecto a este ustedes pueden saber si están hablando en presente o si están hablando en pasado o si están hablando en futuro pero dentro de este marco referencial ustedes pueden volverse a mover en el tiempo aquí hay un evento que marca entonces digamos ayer bueno en ese momento va a ocurrir lo más importante de mi vida tu papá me va a decir que tengamos un evento supuestamente es el presente de ella y cuando nos comienza a contar las cosas comienza a girar alrededor de estos puntos entonces este marco referencial es el marco del aspecto decimos que dentro del marco referencial del aspecto sin importar que se esté hablando del pasado o del futuro algo es perfecto cuando la acción ya se ha terminado y ustedes efectivamente pueden encontrar formas de hablar para decir que en el futuro una acción ya se ha terminado moviendo el campo referencial más que perfecto quiere decir que no solamente ya se ha terminado sino que se terminó mucho tiempo antes del evento central del que ustedes están hablando eso es lo que representa esta flecha y cuando el aspecto es imperfecto lo que les está diciendo es que la acción no ha terminado entonces ahí les puse dos ejemplos el pluscuamperfecto en español había caminado para el momento en el que yo al que estoy refiriéndome ya la acción de caminar había terminado el perfecto es caminé en ese momento fue que se terminó la acción y el imperfecto que se buscó la vida caminaré no, eso es futuro entonces si ustedes se dan cuenta una de las cosas que permite el lenguaje porque es referencial es que nosotros realmente viajemos en el tiempo sin necesidad de tener una máquina del tiempo y que la manera en la que hagamos la narración depende efectivamente en qué marco referencial del tiempo nos estamos poniendo entonces sería como cuando la gente está narrando algo que ya pasó pero lo dice en otro tiempo como estoy caminando por el parque y adivine a quién me encuentro eso ya pasó sabemos que ya pasó pero no lo está diciendo el pasado en estos momentos a mí se me corta ese pedacito y si no tengo los apoyos de los lingüistas que se acuerden mejor se voy a decir si Mercedes se acuerda de la imperfección es para mí estamos caminando pero ustedes lo miran en una gramática y se da cuenta rápida además el análisis no es tan difícil es una acción que comenzó en el pasado y todavía en este momento no ha terminado ahorita lo miramos algo de gramática por ahí la palabra que buscas es caminaba 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 en el año 2015 biff steals the sports almanac and takes the time machine back to 1955 to give it to his younger self but as soon as he does that he changes the future so the 2015 he returns to would be a different 2015 not the 2015 that Marty and Doc were in this is hot tub time machine all over again if future biff goes back to 2015 right after he gives young biff the almanac he could get back to the 2015 with Marty and Doc in it because it wasn't until his 21st birthday that 1955 biff placed his first bet boy down whoa whoa is placed right what do you mean is placed the right tense for something that would have happened in the future of a past that was affected by something for the future had will have placed that's my boy so it wasn't until his 21st birthday that biff had will have placed his first bet and made his millions that's when he altered the timeline but he had will haven't placed it what unlike hot tub time machine this couldn't be more simple when biff hits the Lamanac in 1955 the alternate future he creates isn't the one in which Marty and Doc Brown ever used the time machine to travel to 2015 therefore in the new timeline Marty and Doc never brought the time machine is Brock right Marty and Doc never had half-hat brought I don't know you'd get it to me I'm going with it Marty and Doc never had half-hat brought the time machine to 2015 that means 2015 biff could also not have half-hat brought the Almanac to 1955 biff therefore the timeline in which 1955 biff gets the Almanac is also the timeline in which 1955 biff never gets the Almanac and not just never gets never have never hasn't never had half-hasn't it's right so what kind of name is biff sounds like when you pop open a can of pilsbury dough biff oh that stuff is so good rather on cocktail weenies guys do you know that the word weiner comes from the German name of the Austrian capital Vienna or Wien do you know if you look at Austria in a map it actually looks like a wiener because what are we doing will we set the girls away so we could creo que ya entendimos el punto ahora si terminó la exposición entonces muchas gracias que pena por el estoy una pregunta es cierto que existen lenguajes donde no hay tiempos verbales tenemos futuro presente pasado si mal no estoy uno de esos lenguajes es el chino y creo que en el japonés tampoco y por eso a la mayor de hecho uno de los que tiene los sistemas temporales más complejos es el español y por eso a los gringos no sobre todo a los asiáticos les queda tan difícil porque ellos no lo tienen en serio el chino creo que para decir acciones utiliza adverbios de tiempo si se puede expresar lo que pasa es que no se puede expresar no se puede expresar de manera morfológica pegándole tiempo a los verbos como lo hacemos nosotros ellos lo hacen utilizando palabras palabras que indican tiempo eso fue también un problema porque dentro de las muchas investigaciones digamos como para educación y eso una de las primeras polémicas que se estaba dando es que efectivamente otro de los tiempos creo que este dato es más o menos real uno de los tiempos uno de los modos que no tiene el chino es el supuntivo y entonces los gringos estaban empezando a hipotetizar con Zapir Wolf malentendido que los chinos solo entendían el mundo como cosas reales que no podían entender cosas hipotéticas porque no tenían supuntivo y cuando diseñaban las pruebas para comprobar eso las diseñaban en inglés y les preguntaban por cosas de supuntivación en inglés y evidentemente los resultados daban que ellos no podían comprender cuando ya la gente entendió mejor hizo mejor las pruebas se dio cuenta que sí sencillamente ellos lo marcan no dicen ayer fui a caminar sino camino ayer no lo dicen yo con ideogramas no sé pero no quiero decir lo dicen lo dicen eso me recuerda una profesora que tenía yo en inglés cuando estábamos haciendo el bachillerato que para explicar unos tiempos de inglés decía eso es algo así como el futuro que ya pasó pero es que hay futuros que ya pasaron compañeros la librería nos va a compartir unos libros de la editorial de la librería muy gentilmente pero quieren hacer una advertencia con nosotros nos lo comparten muy gentilmente pero ese fue uno de los primeros trabajos de impresión y tiene pequeños inconvenientes pero para ustedes con todo cariño tiene rata verbal tiene rata entonces si faltan pues enmarcan nos pasamos más gracias y acabamos estudios de lenguajes animales como van las cosas pues hasta donde yo sigo sabiendo los lingüistas asumen que ningún animal tiene un lenguaje en el sentido de los lenguajes humanos así pues supongo que no tiene una comparación obviamente porque no hay ni siquiera el mismo tipo de funciones yo he escuchado pero no le digo mucho porque creo que están malas cosas desde el principio que el lenguaje animal más es lo que no hay